hola amigos gracias nuevamente por visitar mi canal montoya futuristics en esta ocasión les traigo este pequeño unboxing review e instalación sobre esta multifuncional de la marca hp aquí vamos a ver con qué cuenta la caja las características la instalación y ya viéndola funcionar está este modelo la verdad es un modelo que a mí me parece bastante bueno porque ya lo he visto con compañeros que tienen pequeñas oficinas o empresas y les funciona bastante bien es un modelo bastante bastante bueno que falla muy poco o por rara vez lo he visto yo fallar este imprime bastante bien la velocidad es bastante buena la calidad de impresión es bastante buena y es muy confiable en la multifuncional el modelo es el smart tank 750 wireless all-in-one es una impresora que se puede conectar tanto por cable usb cable ethernet trae su entrada ethernet la impresora cuenta con wifi de banda dual y también puedes mandar imprimir desde tu celular vía bluetooth aquí tenemos el código de le utiliza los las botellas gt 52 en las de colores y la gente 53 xl en negro nos dice que puede imprimir hasta 12 mil páginas en en blanco y negro y 8 mil a colores con cada con las botellas originales de tinta hp nos dice que cuenta con conexión inalámbrica sin preocupaciones impresiona dos caras rápida y automática trae su mecanismo para imprimir a doble cara de forma automática sin que nosotros tengamos que voltear la hoja incluye hasta tres años de tinta incluida en la caja como pueden ver nos incluye las tres botellas a colores y dos de negro entonces en un buen tiempo no vamos a necesitar gastar en tinta aquí están yo le he visto en 20 de en 20 en varias en varias tiendas entre ellas amazon y office depot ronda más o menos un precio entre cinco mil a seis mil pesos ronda la impresora yo la compré en office depot en cinco mil quinientos para igual si quieren checar para aquellos que les interese nos dice que la impresora contiene más de 25 por ciento de plásticos reciclados al igual que también la electrónica es reciclada 25 por ciento la forma inteligente de ahorrar tiempo imprima escanea y ahorre tiempo con atajos utilizando la aplicación hp smart como pueden ver pueden descargar la aplicación hp smart y enviar escanear imprimir y hacer varias cosas por medio de bluetooth aquí pues nos muestra también algunas características funciones puede hacer impresiones escaneo copias tiene alimentado al alimentador automático de documentos de 35 páginas el alimentador de documentos es este que va aquí arriba que aquí puedes poner hasta 35 hojas y los jala de forma automática para hacer los escaneos en vez de ponerlo por el clásico vidrio que también cuenta con su cama plana de vidrio para y poner la hoja pero también nos da la opción del alimentador automático nos dice también que cuenta con wifi de doble banda con auto reparación wifi direct ethernet rápido incorporado usb de alta velocidad etcétera eso sí el cable usb no viene incluido en impresora ese lo tendrán que tus esos de compara por aparte o si ya tienen uno pues pueden usar alguno de otra impresora que tuviera pero el cable usb no no lo incluyen después de esta impresora nos dice que la bandeja de entrada puede soportar hasta guardar hasta 200 250 hojas impresión automática doble cara y el alimentador automático 35 hojas cuenta con una pantalla contextual con botones retroiluminados con guía inteligente tiene para copia de identificaciones este recarga la recarga dice nos ofrece una experiencia sin derrames de tinta y que es ideal para hogares y oficinas pequeñas que implementen diversos documentos a color en volúmenes altos entonces como como pueden ver pues la impresora se ve bastante bien es compatible con la aplicación tanto con android como con el apple or print también aplicaciones podemos bajar para los iphone y trabaja con apple hay vicon de tecnología usb de alta velocidad certificación wifi bluetooth smart entonces como pueden ver viene bastante bastante bien la potencia en espera es decir cuando la máquina no está trabajando es de dos watts lo cual pues la verdad está bastante bien y aquí nos indica que podemos bajar los drivers y las aplicaciones tanto en la app store como en la google play como en la tienda de microsoft windows no lo pueden ver entonces pues en esa parte es todo lo que nos indica la la caja también aquí las especificaciones de consumo aquí las pueden ver entonces pues voy a cortar el vídeo y voy a sacar lo que hay dentro de la caja para que puedan ver como bien y continuamos así que continuamos aquí como pueden ver viene de esta forma la como salió de la caja y aquí este se saca de esta forma y pues aquí me imagino que son las botellas de tinta con las que viene aquí pueden ver trae la amarilla la magenta del cian y dos botellas de negro vienen perfectamente bien selladas la gente 53 xl gt 53 xl que están bastante grandes ahí pueden ver la diferencia y el cable de corriente de la impresora y pues ya es todo lo que incluye también incluye aquí un manual con su código qr para poderlo ver acá en línea y pues ya esta es lo que es la la impresora aquí la pueden ver viene perfectamente bien protegida por su plástico y sus uniceles así que lo que voy a hacer aquí es sacarla la pongo sobre el escritorio para que ya podamos trabajar sobre ella y continuamos continuamos ya tengo aquí la impresora sobre el escritorio lo siguiente es retirar todos los las protecciones que trae como son estas cintas azules y está así también retirar todos los cartones aquí nos incluye me imagino que son los cabezales de impresión que también traen sus cintas aquí vienen los cabezales nos dice que están hechos en malasia la impresora también viene hecha en malasia creí que venía hecha en china como varias de las impresoras anteriormente pero pues no está bien es hecha en malasia lo cual me da más confianza que las hechas en china estos son los cabezales vamos a abrir uno para que puedan apreciarlo este es un cabezal es el de colores lo voy a poner por aquí este es el otro cabezal el de blanco en el de negro lo voy a poner igualmente por aquí también hay que levantar lo que es el vidrio retiramos también esta protección lo retiramos y bajen otra vez con cuidado así mismo trae de este lado trae una lengua que hay que presionarla para levantar este sistema y que se vean ahí el interior de la de la de la impresora aquí hay que retirar esta protección de aquí y este cartón y aquí está ya se retiró aquí la protección aquí es donde se van a rellenar los cartuchos también de este lado hay que retirar este otro cartón que está en la bandeja que es la la bandeja para las hojas ya quedó ahí también hay que volverlo a bajar con cuidado y nada más hay que asegurarnos si no quedó alguna otra cosa por retirar pueden ahí girar la la multifuncional en la parte de atrás no no hay nada que retirar les voy a mostrar no hay plástico de nada aquí viene lo que es la entrada ethernet el usb y para el cable de alimentación depende de lo que vayan a hacer ahorita esta impresora la vamos a configurar a medio de mi tablet es decir por medio de la aplicación y también les enseño cómo se configura por medio de una impresora con por medio de una computadora con windows así que continuamos disculpen perdón por la interrupción viene una persona a tocarme pero ya estamos otra vez nos quedamos donde corte el vídeo nos aparece este mensaje le damos a aceptar todo y ya parece registrando la impresora nos esperamos lo único que es es que es un poquito lento el proceso en cuanto a la comunicación hay comunicación que hay con con philip packard pero como pueden ver en sí es bastante sencillo y listo ya nos aparece la foto de nuestra impresora y ahora ya nos dice cómo vamos a rellenar los cartuchos como pueden ver haciéndolo de esta forma es bastante interactivo pero está la opción de que si ustedes no quieren usar un dispositivo móvil para para rellenar para saber cómo rellenar los cartuchos y todo eso el manual aquí lo pueden ver el manual que incluye el paso a paso si ustedes no tienen o no quieren usar un dispositivo móvil te incluye paso a paso de cómo llenar los depósitos y todo de tu impresora es que tienen también esta opción yo la estoy haciendo de esta para que sea un poco como más interactivo pero que sepan que si está la opción de seguirlo por medio del manual y aunque no tengan dispositivo móvil que digan ustedes no tienen el celular porque a lo mejor están viendo este vídeo mientras en el celular y no tienen otro no tienen una tablet o cosas así pues lo pueden hacer desde el manual no no pasa nada es lo mismo ahora dice la botella de tinta que se incluye puede tener un tapón de rosca o de lengüeta elija la botella y seleccione continuar es de rosca o de lengüeta la de lengüeta es la que la tapa se levanta así y la de rosca pues es la que se desenrosca como tipo la coca-cola en este caso las mías vinieron con tipo rosca entonces le voy a poner aquí que mis botellas son de tipo rosca te voy a dar continuar nos dice cierre la tapa de escáner si está abierta en este caso pues está cerrada levante la puerta de acceso a la tinta con el cierre lateral que es éste ya nos vamos al siguiente paso y ahora levantamos ahora dice abra las cubiertas de depósito y la tapa de depósito en este caso aquí nos está mostrando de forma interactiva por ese vídeo como se levantan lo pueden ver se levantan esas dos que vendrían siendo ésta y ésta el siguiente paso es gira el tapón para abrirlo y quitarlo y quítalo ok vamos a empezar con el negro lo giramos y listo ahí está dice coloca la botella invertida sobre el depósito de color correspondiente en este caso como es la negra vamos a me voy a acercar un poco para que puedan ver aquí recuerden levantar ese también recuerden que son dos tapas es este y después este y ahí tiene el perforador por donde va a bajar la tinta que es donde se va a meter esto lo quitan ya nomás un poco y vamos a ponerlo así y presionamos y empieza a bajar la tinta como pueden ver ahí ya empezó a bajar vamos al siguiente dice espera hasta que la botella esté vacía ahí puede usted escuchar el sonido de cómo está bajando la tinta del poco poco como pueden ver a ver si se puede buscar aquí en este medidor se está llenando que aquí podemos ver cómo la tinta negra está subiendo y aquí podemos checar siempre qué nivel tiene nuestra tinta todos los con los colores tienen su ventana para poder ver los niveles aquí se ve que ya no está haciendo ruido vamos a dejarlo poquito por si de esa tinta que a veces queda como que está bajando lento vamos al siguiente paso y nos dice repita estos pasos para cada uno de los corredores restantes uno a uno aunque éste pues ya quedó como pueden ver pues quedó quedó bastante bien no no se derramó tinta ni nada es bastante limpio el proceso para una vez que ya tenemos eso ponemos el el cartucho ya lo no seguíamos volvemos a cerrar aquí y bajamos y vamos a repetir este proceso con cada uno aquí no es muy difícil porque como pueden ver cada color que cada depósito tiene su color que te va indicando que es en este por ejemplo vamos a empezar con el amarillo que es aquí iniciamos con el amarillo no pueden ver color con color les enroscamos y ponemos la puerta de hacerlo uno por uno no no pongan los tres de golpe porque aparte no cabrían entonces podrían salirse o hacer algo como dice la aplicación uno por uno entonces voy a cortar el vídeo y voy a hacer este proceso con los tres para que no se alargue mucho y continuamos y continuamos ya en la etapa final del vídeo aquí les voy a enseñar cómo instalar su impresora en una computadora con windows lo primero es descargar los drivers y entramos a la página de google y vamos a poner hp es mar es martan 750 como pueden ver ahí nos vamos a la primera pestaña que es la que la página oficial de hp aquí lo podemos ver le damos clic y ahí nos aparece nuestra impresora con sus características nos vamos hasta esta parte de aquí donde dice controladores y manuales y soporte nos va a mandar aquí le damos clic y aquí vamos a poner smart tank es mar tan 7 50 que es nuestro modelo y listo nos manda ya a la página de drivers nos da dos opciones una bajarla directamente de la página de microsoft por medio de una aplicación para aquellos que tengan windows 10 y windows 11 lo pueden bajar de esa forma y al bajarlo de aquí se les va a descargar una aplicación de la microsoft store y pueden ya tener el software aquí directamente aquellos que tengan windows 7 o windows xp o algún tipo de windows que no tiene la microsoft store no pueden usar esta forma de cualquier manera a mí esta forma nunca me ha gustado mucho yo prefiero que descarguemos los drivers de de la forma normal que serían estos de aquí los que pesan más los de 411 megas que dicen hp universal scan full future software and driver esos son los escanes el software completo de hp aquí ya nomás le daríamos descargar y como pueden ver se empieza a descargar la aplicación que se llama full web pack una vez ya descargados nos vamos a la opción donde nos descargó y sé que sería este le damos doble clic y ya empieza con la extracción de archivos le damos sí ahora dice empecemos y se empieza por instalar el software el software de escáner necesario ya aquí te aparece cargando y ahora sí nos da la opción de continuar ya le pones aquí que permitir y que ha revisado los contratos siguiente y ya va a empezar a instalar lo que es el software básico del dispositivo y va a empezar a instalar ya otras aplicaciones que son necesarias recordemos que esta opción de 411 megas la full software descarga todo de todo lo que tiene el impresor es decir es el software más completo hay otras opciones ahí mismo en la página de drivers que te descarga nada más el software básico para imprimir y escanear yo casi siempre recomiendo más descargar el completo y listo a parecer ya terminó y ya nos dice qué opción queremos para conectar al ordenador la configuración automática que es la recomendada dice quiero que el software detecta automáticamente el dispositivo y se conecta a mi ordenador o la configuración manual donde nosotros le vamos a indicar cómo queremos la conexión la vamos a poner en automática siguiente ya nos detectó el Smart Tank 750 Series por la dirección IP en este caso yo para la computadora estoy usando un cable Ethernet que esta es la otra forma a diferencia del Wi-Fi que usamos en la aplicación aquí yo estoy utilizando digamos el otro método conecté el cable Ethernet de la impresora hacia mi switch yo tengo un switch en mi casa si ustedes no tienen switch no pueden conectar por Ethernet la aplicación tendrían que usar cable USB o Wi-Fi pero yo como si tengo switch pues nada más conecté el cable Ethernet de mi impresora al switch que tengo y que en ese switch está conectada también mi computadora entonces le damos aquí y ya lo está detectando y como pueden ver dice el software ya está instalado y su dispositivo conectado ya deben finalizar y esto su impresora ya está conectada en Windows por ejemplo si yo quisiera imprimir algo ya me la debe detectar le doy aquí imprimir y vamos a ver bueno vamos a primero para llegar a dispositivos amistadores dispositivos vamos a ponerle control nos vamos a hay una opción que dice dispositivos impresoras vamos a ponerle control vamos a ponerle control ok vamos a recuperar la información dispositivo para ver si si no lo está detectando porque no me aparece la impresora en windows pero si nos aparece lo del escaneado y todo eso o que aparece si nos detectó la impresora pero solamente lo está detectando como escáner estos drivers entonces ok entonces al parecer vamos a tener que descargar esta otra aplicación dice start porque los drivers que instalamos al parecer solamente incluyen los drivers de escaneo no los drivers de impresora ahí fue un error mío porque generalmente anteriormente las impresoras venían en el driver de escaneo y de impresión en el mismo driver pero apareció ahorita aquí lo está usando por separado ya y de hecho tampoco me está dejando la visita y lo cuando se va a grabar en el completada continuar con la configuración ahí está aceptar todas las opciones como que se quedó trabada vamos a continuar ya nos detectó la ip aquí esta opción es la impresa no aparece solo si no nos detecta la impresora por aquí si me la detectó luego 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 me aparece que es un hp smart tan 750 y la ip con la cual está detectando ahí recuerden que si lo van a conectar por usb al momento de que hagan esto ya tiene que estar conectado el cable usb en su computadora porque si no 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 se lo va a detectar si pasa eso le dan atrás conectan el cable y le vuelvan a dar otra vez que detecte y ya se los debe detectar le vamos a continuar ahora nos dice que busquemos el pin de nuestra impresora que está en la parte de atrás y lo pongamos aquí dice busque la etiqueta situada en el área de acceso del cartucho de la impresora e introduzca el pin a continuación dice que está en el área de acceso del cartucho entonces va a estar en la parte de enfrente hay que levantarla entonces lo voy a checar y continuamos listo ya le puse el pin el pin para los que no saben cuál es está ubicado donde están los cartuchos en esta parte de aquí ese es el pin ahí lo deben de buscar y ese pin se lo ponen ahí en la pantalla donde se los pedía ya aparece ahí que está comprobando las necesidades del software y en teoría ya debería de ser todo que no se lo ponen ahí en la parte de atrás y se lo ponen ahí en la parte de atrás y se lo ponen ahí en la parte de atrás al parecer se va a tardar un poco en me imagino que el software lo va a bajar directamente de internet también ahí hay que tener un poco de paciencia también va a depender de la conexión que tengan ustedes de internet depende también de la velocidad y todo eso lo que tarda en descargarlo aparece ahí está ya vamos a darle a aceptar todo dice esto es lo que consigues con tu cuenta hp hp smart advance incluye incluyendo la impresión desde cualquier lugar y el escaneo avanzado y las funciones de productividad de impresión escaneo de la aplicación hp smart y registre su impresora para obtener la garantía y obtenga actualizaciones de software automáticas aquí si ustedes como les comentó al principio del vídeo si se crearon la cuenta en la aplicación de su dispositivo para el software de hp smart esa misma cuenta la van a poner aquí le van a poder no crear cuenta hp sino iniciar sesión y van a usar la misma cuenta que usaron en que usaron en en este caso yo en mi ipad pero si ustedes en el dispositivo que hayan usado al momento de que nos registramos van a usar la misma cuentas que corto el vídeo pongo mi cuenta y continuamos listo ya ya se conectó pero me apareció este mensaje que dice no se puede completar la administración reimprime la página y sigue las instrucciones asegúrate de usar papel blanco y limpio vamos a re imprimir y debería estar llamando la señal a la impresora y como pueden ver ya ya está sonando la impresora de que ya está imprimiendo curiosamente a mí en la aplicación del ipad ya me parecía que ya estaban alineados que no había problema pero pues al momento de aquí de instalar otra vez me parece que no están bien alineados entonces vamos a volverlos a alinear nada más y nada más seguimos las instrucciones que nos dan ya se imprimiendo la página ahora nos dice que hay que abrir la tapa del escáner colocar la página impresa mirando hacia abajo sobre el cristal del escáner y alinearla con la esquina que está indicada es decir con esquina superior izquierda es decir con esquina superior izquierda cierra la tapa del escáner y pulse el botón intermitente copiar de la impresora espera la confirmación de que la alineación se ha completado entonces vamos a hacer como nos lo piden ahí está la impresión abrimos colocamos la impresión hacia abajo en la esquina superior izquierda bajamos y presionamos el botón ahí ya empieza a hacer el proceso de alineación mejor que la ad es de alineación y pues acá ya nos dice que escaneando página de alineación y dice listo ya aparece alineación finalizada continuar otra vez nos dice que si queremos actualizaciones automáticas le ponemos que si aplicar ahora nos dice que está buscando software disponible dice elija el software y el controlador necesitará una de estas soluciones para usar la impresora con su ordenador el hp smart recomendado o software y controladores completos dice en la primera opción dice hp smart incluye todos los controladores y el software de impresora necesarios hp smart también puede usarse después de configurar para imprimir documentos y fotografías escáner imprimir remotamente o gestionar la impresora entre otras tareas dice que se instala desde la tienda de windows y la otra opción que es software y controladores completos dice selección esta opción para configurar el escaneo directamente desde el panel de control de la impresora este paquete de descarga contiene todas las soluciones de software las funciones de exploración si corresponde los controladores y cualquier software adicional necesario entonces vamos a darle ahí ustedes pueden elegir la que ustedes quieran yo prefiero la segunda opción le vamos a continuar y ya parece que está descargando son 140 megas y 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 ahora sí ya debería de estar instalada la impresora vamos a ir a paneles de control dispositivos e impresoras aquí en acuerdo de licencia que se nos abrió le vamos a dar que aceptamos el leído y acuerdo y aceptar si sí 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 y ya empieza a instalar así el software de la impresora sí 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 que es una red de confianza. Y pues ya casi está por finalizar. Y ya quedaría configurada la impresora en Windows. Curiosamente es un poco más tardado instalar en Windows que en el dispositivo móvil. Y pienso que ahorita se me hizo un poco más complejo la instalación de los drivers en computadora que las impresoras de hace tiempo, que se me hacía más fácil. Ahorita siento que como que es un poco más engorroso. Pero pues ya le das finalizar. Y en teoría ahora sí, si queremos imprimir un documento, ya nos debe de detectar la impresora. Ahora sí, ya está aquí. Como pueden ver, ya está la impresora HP Smart Tank 750. Entonces, por ejemplo, vamos a imprimir esa factura. Le podemos poner en... Avanzar a las propiedades de la impresión. Como lo queremos. Alta resolución, baja. El tipo de papel. Todo se puede confiar. Tecnología HP Real Life. Tienes imágenes y gráficos uniformes y nítidos para una mayor calidad de imagen. Invertir de página. Imprimir en máximos PPP. Activar el modo de punto máximo por pulgada para imprimir las imágenes más nítidas y de mayor calidad. Por ejemplo, vamos a poner esa. Tiene varias opciones ahí que pueden... El tipo de hoja que van a usar, todo. Recuerda que también pueden imprimir en oficio. Calidad de impresión. Hay que imprimir en la escala de grises. Solo tinta negra o escala de grises de gran calidad. Pues prácticamente pueden hacer todo. Recuerda que en calidad de impresión pueden usar borrador para usar poca tinta y son más rápidas. La normal o la óptima. Si ponen aquí imprimir máximo PPP, se desactiva esta opción porque van a usar ya la máxima calidad. Entonces vamos a ponerla ahí y vamos a ponerle imprimir. Ya lo manda. Y como pueden ver, ya la impresora recibió la orden y ya debe empezar a imprimir la hoja. Mientras más calidad usen en una impresión, la impresión va a ser más lenta. Se va a ver mejor la impresión, pero la impresión es más lenta y gastan un poco más de tinta. Mientras menos calidad tengo en una impresión, es más rápida y gastan menos tinta. Ahí ya dependerá de las necesidades de ustedes y qué tipo de documento quieran imprimir. Y como pueden ver, pues la impresión salió bastante bien. Los colores bastante bien, bastante, bastante bien. Ahí pueden ver la calidad de la impresión. Muy buena. Y pues ahí lo tienen. Esta es la forma de instalar esta impresora que a mí personalmente me parece una muy buena impresora para hogares y pequeños negocios. Para si la quieren comprar, pues ahí está disponible en varias tiendas. Más o menos su costo ronda entre 5 y 6 mil pesos. Y pues espero les haya gustado este video y les haya sacado de algunas dudas que tuvieran. Les agradecería que me dejen un like, que se suscriban a mi canal y nos vemos hasta la próxima.